Las alergias nasales tienen complicaciones importantes. Si las alergias nasales permanecen sin tratamiento, pueden ocasionar otros problemas como infecciones de oído, garganta y ojos, además de que se les ha identificado con una posible causa de asma. Cuando se tiene la alergia durante mucho tiempo, provoca una inflamación en la capa que recubre el interior de la nariz, ocasionando que aparezcan unas bolitas carnosas llamadas pólipos, los cuales dificultan la respiración y alteran el olfato. Las personas con alergias nasales tienden a respirar por la boca, manteniéndola abierta durante mucho tiempo, lo cual ocasiona deformaciones en la mandíbula y desplazamiento de los dientes. La dificultad para respirar altera el sueño, por lo que una persona con alergia puede presentar cansancio, estrés y problemas para concentrarse. Si bien parecen inofensivas, deben tener un cuidado especial para así evitar sus molestas complicaciones.